Así le llega al cocinero japonés el sésamo paraguayo, en pasta, triturado o tostado para preparar infinitos platillos tradicionales. Pero antes de que llegue a sus manos existe una cadena de producción, transporte e industrialización cuyo control de salubridad será reforzado desde Paraguay dentro de poco tiempo con unos análisis de residuos químicos. Realizaron este anuncio en el Seminario Internacional del Sésamo en Asunción ante comerciantes e industriales japoneses. El presidente de la Cámara de Exportadores de Sésamo anunció que para volver a proveer en los volúmenes que se registraban hace 5 años, iniciaron un programa de incentivo a los pequeños productores con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Para llegar al 800 toneladas de producción de sésamo que esperamos, para 2018. Pero para eso hay que realizar diversos trabajos como distribuir sembradoras manuales para motivarlos a practicar la siembra directa y que así aumenten sus rendimientos. El manejo del suelo podría ser una de las causas por las que el rendimiento promedio sigue siendo de 600 kilos por hectárea. La utilización del fuego, el pequeño productor, es bastante fuerte y es muy arraigado. Entonces es un panorama que se inicia más o menos de la limpieza a la quema. Otra vista que podemos ver es también la actividad de la agrada. Después de la preparación del suelo, en el caso de que si tenemos un área con cierta cobertura, no sería directamente lo que es el sistema de siembra directa pero es algo semejante o el inicio de la adopción del sistema de siembra directa. Posterior a la limpieza entonces nosotros tenemos el surcado y en esos surcados, teniendo las dimensiones del espaciamiento de las hileras, hacemos entonces la siembra en los surcos. Esta oleaginosa es uno de los principales cultivos de renta en las familias campesinas, junto con la silla y el algodón. La CAPEX se estima este año un ingreso total de 75 millones de dólares para los que se dedicaron a este rubro. Estos ingresos podrían crecer y beneficiar a más familias si se aplican mejores tecnologías en el cultivo.